¿Qué tal amigos de Pravia? Esta noche nos encontramos en Montparnasse, a punto de iniciar la pasarela de la colección Introspección. Estoy en este momento aquí con las diseñadoras Laura, Luciana y con una de sus modelos estrellas. Bienvenidos. Esperamos que les guste, bienvenidos. Estamos con los nervios de punta, pero va a estar y todo bien. Luciana Rossi Atelier es un espacio dedicado e inspirado por y para el diseño, en el cual no solo se confecciona, sino que se da un servicio personalizado en base a un análisis de imagen a cada cliente, investigación de tendencias y el uso de textiles adecuados para cada ocasión. La esencia de Luciana Rossi Atelier está en la perfección de los acabados a mano, en el detalle de cada abordado, pues es la calidad y profesionalismo lo que los representa y distingue de otros talleres. El deseo de extender el atelier los motivó a la creación de esta colección, pensada en la diversidad de siluetas que tiene la mujer latina. Fruto de una constante investigación creativa y de un laborioso proceso artesanal, nace la primera colección como taller llamada Introspección, que se deriva del grandioso espectáculo que se muestra cuando la luz cae sobre un cuarzo en bruto y brinda una maravillosa gama de colores a través de una factura luminosa. ¡Gracias! Ya finalizando, chavos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Ahora sí que le voy a pasar el micrófono a una de las diseñadoras, nada más, pues para que haga ya la invitación más formal. Pues muchas gracias por haber venido, espero que les haya encantado y pues nosotros somos Luciana Rociatelier. Gracias, nos vemos, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!